El viernes pasado se presentó en el Centro de Congreso Francisco el juego Masculinidades del profesor Mauricio Borromey García. Él es un profe del Instituto de Educación Física que realizó este juego y lo presentó hacia todo San Martín. ¿De qué trata el juego, guantanos? Bueno, este juego trata de que a través del juego y de la recreación se pueda reflexionar y se pueda abordar sobre distintos mandatos que tenemos culturales y sociales acerca de las masculinidades y de este, de alguna forma, patriarcado en el que vivimos. ¿Cómo fue la respuesta por parte de aquellos que pudieron ser parte de este juego en el Centro Congreso de Exposiciones? Bueno, tuvimos, gracias a Dios, mucho apoyo desde el Ejecutivo. Mauricio Petri, inclusive, estuvo en la capacitación, participó de los juegos, dirección de familia, pero cuando se lo planteé a diversidad, enseguida a diversidad de provincia también, Fernando Urquiza participó y el director nuestro de diversidad, Jonathan Pérez, también se sumaron a esta propuesta. Muy importante porque este juego abarca el ESI, que es la Educación Sexual Integral, que entonces abarca los cinco ejes que tiene el ESI. Sumamente importante para destacar. La intención es, con este juego, que se distribuya en dónde o para ser presentado en qué ámbitos. Como te dije, como abarca la ley 26.150, que es la del ESI, se pueden utilizarlo los profesores en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, pero sobre todo es un juego para la familia, para que se puedan empezar a conversar y a reflexionar desde la casa todos estos temas que a veces son muy tabúes y no son conversados en familia. Un ámbito que es sumamente importante destacar, que sería un lugar ideal en la casa para poder charlar y hablar del tema. Sí, más en este momento que hay tanta discriminación hacia la diversidad sexual, me parece que es un buen momento para podernos abrir y poder reflexionar a través del juego, porque a través del juego uno es otro contexto, uno está más relajado, entonces uno se puede abrir de otra forma. Gracias.